Atención, viajeras. ¿Estáis preparados para descubrir los secretos más guardados para viajar de manera segura y económica? Quedaos conmigo, porque en este video os revelaré trucos que os dejarán boquiabiertos. Y sí, todas queremos que nos alcance el dinero en nuestras aventuras y proteger nuestra seguridad, ¿verdad? Vamos a despegar con estos consejos espectaculares. Estad atentos, que eminentemente aprenderéis nuevas maneras de viajar que cambiarán vuestra vida. Primeros pasos, antes de partir. Hablemos de cómo prepararnos antes de partir. La planificación es clave para aprovechar al máximo nuestras travesías. Reservar vuelos y alojamientos con anticipación es crucial si deseamos encontrar los mejores precios. Pero no solo eso, investiguemos también sobre los destinos deseados, así podréis decidir qué visitar y cómo movernos sin gastar una fortuna. El arte de empaquetar. Os voy a compartir también mi técnica infalible de empaque. Este consejo os ayudará a viajar ligeros y asegurarnos de que tengamos siempre lo necesario. Hagamos una lista de las cosas fundamentales y pensemos cómo combinar outfits variados con pocas prendas. Menos bulto es igual a la comodidad, mis queridos exploradores. El viaje más barato. Os preguntaréis, ¿cómo encontrar el mejor vuelo económico? Esperad. No dejéis escapar este truco. Utilicemos herramientas como los comparadores de precios y kayak y privilegiemos las aerolíneas de bajo costo y escalas, incluso si se tarda un poco más. Detalles que marcan la diferencia y salvan nuestros bolsillos. Su seguridad es primordial. Vamos ahora con uno de los aspectos más importantes, nuestra seguridad. Es fundamental que tengamos un seguro de viaje que cubra posibles percances de salud o accidentes. También es recomendable llevar una copia de los documentos importantes en una memoria USB en caso de pérdida o robo. Transporte local y alojamiento. Nada mejor que dominar el arte de economizar en transporte local y alojamiento. Averiguamos las opciones de transporte público en lugar de taxis y valoraremos reservar hospedajes con cocina para reducir gastos en comidas. Recordad, pequemos de precavidos y consultemos las opiniones de otros viajeros respecto de alojamientos y visitas a lugares populares. Deleite gastronómico. Nuestro siguiente apartado, comida. Sí, amigas, el elemento que hace que un viaje valga la pena, la gastronomía local. ¿Realmente necesitamos visitar restaurantes carísimos para disfrutar sabores auténticos? No os engañéis, la comida callejera y los mercados locales son ideales para probar los manjares de cada país sin gastar muchísimo dinero. Atardeceres inolvidables. Por último, no nos olvidemos de los atardeceres. Sí, sí, los atardeceres. ¿Quién no se ha cautivado con un bello atardecer en otro país? Caminad, recorred, sentaos y disfrutad de momentos únicos en lugares mágicos. Y la mejor parte es que no cuestan dinero. Ahora me encantaría conocer vuestras opiniones. ¿Qué os han parecido estos consejos? ¿Habéis usado alguno de ellos o tenéis otros trucos para viajar seguro y económico? Comentad a continuación y compartid vuestras experiencias. Antes de despedirnos, recuerda que si te ha gustado este video, no dudes en darle click a ese botón de me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos llenos de emociones, aventuras y sabiduría viajera. Hasta la próxima, amigas exploradores.